hola amigos en este vídeo os enseño que aún sigue funcionando el truco de duplicar LG retromatrículas limpias lo que tenemos que tener son las instalaciones llenas de BMX porque vamos a perder esa BMX esa BMX van a ser LG retro tenemos que tener el bunque centro de operaciones móviles con plaza de aparcamiento y que esté vacío vale que el centro de operaciones móviles esté vacío no tenga ningún vehículo dentro entonces voy a pedir desde el mecánico primero registramos en segurecer vale para luego poder trasladarnos un lado a otro vale con segurecer voy a llamar al mecánico y voy a llamar un LG retro de otro garaje seguro ser lo utilizaremos para luego pedir vehículo de segurecer para ir de un sitio a otro en ningún momento hay que solicitar vehículos personales vale solamente segurecer entonces pedimos LG retro y lo metemos dentro del búnker recordar que el centro de operaciones móviles tiene que estar vacío con plaza de aparcamiento y vacío nos bajamos del vehículo y dejamos el vehículo ahí vale amigo salimos del búnker y pedimos un vehículo de jefe recomiendo el bufar vale para ir de un sitio a otro rápidamente entramos en el búnker y nos montamos en la BMX que luego se va a hacer un par de un LED retro utilizaremos la tecla de correr en este caso la tecla X para circular con la bicicleta y tenemos que dirigirnos hacia el dormitorio hacia la cama vale se puede hacer también con el cañón orbital pero en la cama es mucho mejor ya que es más barato vale comprar dormitorio entonces utilizaremos el de correr y triángulo vale para bajarnos y no caernos de la bicicleta fijaros yo corro y triángulo vale y lo sitúo ahí de manera que arriba a la izquierda salga la alerta esa de tumbarse la cama entonces le damos flechita derecha y al recorrer a la vez de manera que se pondrá la pantalla negra apareceremos que el muñeco anda solo vale el muñeco anda solo y ahora aparecerá otra vez dentro del de las instalaciones andamos un poquito por aquí vale andamos un poquito y aparecerá ahora fuera al puto carajo vale ahí al puto carajo entonces con el con el jefe pedimos el vehículo el buzzard y vamos hacia nuestro búnker que es donde dejamos el LG retro y entramos en el búnker y fijaros en la matrícula de la vale fijaros la matrícula bien y fijaros cómo va a cambiar la matrícula matrícula limpia vale fijaros cómo cambia y ahí está vale ha cambiado entonces tenemos que meterlo en el camión que tiene que estar vacío vale el camión que está vacío flechita derecha lo metemos en el camión lo volvemos a sacar y lo metemos en un garaje que tengamos lleno de LG RH eso mismo y lo reemplazamos vale amigos lo reemplazamos o lo llevamos a vender directamente ya como vosotros queráis vale yo lo saco y me lo voy a llevar al garaje lo metemos en el garaje y le damos a reemplazar por un vehículo que tengamos dentro en este caso un LG RH8 lo reemplazamos y como veis ahí tenemos el retro con la matrícula limpia vale amigo pues nada bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo que se suscribáis que le den me gusta que activéis la campanita de notificaciones para que esté avisado al momento de los vídeos que subo un saludito amigos y hasta la próxima adiós amigos